El común denominador del toque de queda, en principio de 11 a 6, con márgenes de una hora arriba o abajo según los casos, a mí me parece razonable y acertado, pues es en el ocio nocturno donde se concentran los principales riesgos de contagio, sobre todo los focos de contagios generalizados.